de la enfermedad de la enfermedad. Es más común el uso de juegos pirotécnicos. Entonces, este se presenta entre los 5 y los 12 años de edad. Es la edad más frecuente. Y las zonas de afectación más frecuentes son las extremidades superiores, afectando de estas las manos, las extremidades inferiores y la cara. A ver, me estás diciendo, ¿entre 5 y 12 años? 5 y 12 años. Cuando los niños empiezan a querer jugar con las bombitas, las luces de bengala, entre otras cosas, ¿verdad? Sí. Después, si no tienen una supervisión de un adulto, o si sucede un accidente, lo que se podrían quemar son las manos, los pies, e incluso todo el cuerpo. La cara, incluso todo el cuerpo. Entonces, es ahí donde entra la clasificación de las quemaduras. Se pudiera clasificar como una quemadura leve en aquella que solo se ve un enrojecimiento de la piel, que es un eritema. Como si estuvieras bajo el sol. Exactamente, como las típicas de Acapulco, que solo te ves enrojecida. Entonces, ahí al paciente, básicamente, solo se le tienen que aplicar cremas que ayuden a desinflamar. ¿Aloe vera? Aloe vera, sí, sí pudiera ser una opción. Pero más que nada, lo que más se usa son los esteroides. En segundo grado, ¿cómo sabemos que es de segundo grado? Porque se ven ampollas. Ampulas, ¿no? En pequeñas ampulitas también. Sí, entonces es ahí cuando, en el momento que ya se ven ampollas, que es necesario llevar con un médico al paciente. Y bueno, ya en tercer grado, son tan severas que incluso se puede ver la grasa, el músculo, y en casos ya más severos, algunas amputaciones, por ejemplo, de algunos dedos. A ver, doctora, no queremos que suceda esto en casa y tenemos que cuidar muchísimo a nuestros hijos. Hay que prohibirles también que utilicen la pirotecnia. Lastiman a los animalitos, entre otras cosas. Tú dinos, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Ya sucedió, lamentablemente nos descuidamos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es al paciente quitarle la ropa con la que tuvo el percance. Porque luego no nos fijamos, solo le vemos la mano, pero resulta que la quemadura es más extensa. Entonces, lo primero es supervisar bien al niño, desnudarlo, ver que no tenga alguna otra lesión. ¿Y si la ropa está adherida a la piel? Hay que mojarla primero y después desprenderla con mucho cuidado, porque eso sí pasa, que la ropa se adherea a la... Antes de quitarla, ¿primero la mojas? Primero la mojamos. La mojas y retiras. Y retiramos. Después. La segunda, no aplicar ningún remedio casero, porque lo primero que se les ocurre a veces es untarles huevo. En algunos casos he visto pacientes con vinagre, que el vinagre es ácido acético, que lo que hace es como extender la quemadura. En otros casos he visto que les ponen alcohol, eso tampoco está permitido, porque a final de cuentas el alcohol también les extiende la quemadura. ¿El agua fría? El agua fría sí es conveniente, pero no hielo. Otra cosa de las que no debemos hacer es aplicar hielo, porque en el momento les causa un ligero confort, pero el hielo puede generar de por sí una quemadura. Ya nos hablaste que el primer grado se puede atender en casa, segundo y tercer grado tienen que ir de emergencia a un hospital. No se traten de hacer los salvadores, porque pueden empeorar la vida del menor o del adulto también que esté con la quemadura. Sí, del paciente. Especialmente si fue en la cara, ahí es muy importante que incluso lo vea un oftalmólogo, incluso le pudo haber causado quemadura de las vías respiratorias y entonces el paciente tener dificultad para respirar y eso realmente ser una emergencia. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, no solamente con la pirotecnia, recuerden si están preparando alimentos en la cocina, hay que mantener alejados a los niños, con el arbolito Navidad hay que estar al pendiente de nuestros hijos. Gracias, doctora. ¡Suscríbete al canal!